En Diario de Navarra siempre hemos estado presentes en muchas actividades y eventos, pero no existía un lugar común donde el ciudadano navarro pudiese encontrar todo aquello que Diario Navarra organiza, realiza o colabora. De esa necesidad de unir el club de suscriptor con los productos y servicios donde ya colaboraba Diario Navarra, nace hace ya más de 5 años Mundo DN, un lugar donde todos los usuarios, sean o no suscriptores de Diario Navarra, pueden apuntarse a actividades, participar en eventos, adquirir promociones y muchísimas actividades más. Ya tenemos más de 350.000 participaciones de usuarios en Mundo DN en los últimos 5 años.